Filmamos la última llegada. ¡Dale, chicos, vamos! Ya estamos llegando a la placeta. Mirá, si vos caminás más lento, nos vamos a ir al canto. Dale. No, dale, que les quiero filmar los últimos 100 metros. Ahí vamos, ahí vamos. En la esquina corre. Dale. En la esquina, ahí vamos. Estamos acá para la llegada. Y no... A ver, me están desinflando el globo. Bueno, ahí vamos. Dale. Dale, que nos desinfla el globo. Dale, que llegamos. Somos los últimos. El último, Marión. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, que hicimos los últimos 2 kilómetros. ¡Vamos, chicos! ¡Ven! ¡Dale, que estás llegando! ¡Mirá! ¡Estoy pecanada! ¡Dale, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigamos! ¡Viste! ¡Claro! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡No! ¡Sigamos! ¡Eh! ¡Ahí la bajamos un poco! ¡Uh! ¡La violencia! ¡Acaún le viene conmigo! ¡Ya puedo atar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sigamos! ¡Uh! ¡Ay! ¡No me las he hecho! ¡Sigamos, niñas! ¡Que me anoten! ¡Sigues! Sí, ahí está, mira ahí los chicos, ahí están, 5 horas, 24 horas, muy bien, muy bien, para acá, para acá, para acá, vení, vení.